¿Feliz? ¿A poco estoy? Me parece un poquito presurado, ¿no? Confirmado, Ale Venturo está embarazada del gato Cuba, así lo anunció el ex de la empresaria en diálogo con Amor y Fuego. Daniel León explicó que conversaron sobre el tema. ¿Te enteraste por nuestras imágenes? le preguntó la reportera. Yo ya he conversado con Ale, o sea, ya había escuchado los rumores, ya me lo había mencionado, ya hablé con ella al respecto y está bien, manifestó Daniel León. Cabe precisar que el último 1 de septiembre, el programa de Peluchín difundió imágenes de Ale Venturo luciendo su pancita de embarazo e incluso recibiendo presentes por su estado. ¿Eso le vamos a poner en el pelo a mi mamá? ¿Qué? Eso se hace a su nuevo tinte. ¿Marrón? ¿Ya no? Sí. Chocolate. En otro momento, Daniel León explicó que no estaba feliz con la noticia porque su hija aún es pequeña y se está adaptando a los cambios. También ya me enteré, bueno pues feliz tampoco estoy porque me parece un poco apresurado, especialmente para mi hijita. Ella ha estado pasando por unos cambios este último año y creo que con la hija de Rodrigo también mencionó el ex de Ale. No obstante, remarcó que Ale y el gato Cuba son adultos, por lo que no dudó en enviarles un mensaje. Ya a estas alturas les deseo lo mejor a los dos, sé que están pasando por un momento difícil por su hijita. Y nada, ojalá que esto los ayude un poco a que hagan un buen ambiente familiar para las tres ahora, enfatizo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!